Un contenedor es un recipiente de carga para el transporte marítimo, terrestre o aéreo. Para facilitar su manipulación, las dimensiones de los contenedores están reguladas por la norma internacional ISO 6346. Por extensión, se llama contenedor a un embalaje de grandes dimensiones, utilizado para transportar objetos voluminosos o pesados, motores, maquinaria, vehículos, etc. ¡Gracias!